Irene en de Grecia es testigo de la tristeza que siente la reina Sofía por el abandono de su familia. La tía del rey Felipe es la única que acompaña a la reina emérita en su dolor. Como la mayoría sabe, el rey Felipe y la reina Leticia decidieron no presidir junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, la tradicional misa de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca, en la que como todos los años repetían el posado familiar real en compañía de la reina Sofía. No obstante, pese a la negativa de los reyes de España, la soberana armó sus valijas y viajó a su sitio favorito con su fiel compañera de vida, su hermana Irene de Grecia, quien no dudó en acompañar a su confidente en su programado descanso por Semana Santa. Si bien la reina emérita no rompió con la tradición de los Borbón, y estará presente en la Basílica de Santa María, fuentes extraoficiales del Palacio de la Zarzuela confirmaron al portal de noticias informal y a que se siente más sola que nunca. ONG. Si no fuera por la princesa Irene, doña Sofía caería en la pena más absoluta. Tras estas palabras, el medio citado le explicó a sus lectores que la tía del rey Felipe es testigo de la tristeza que siente la longeva monarca por el presunto abandono de su familia, dado que su marido, el rey Juan Carlos, pasará el domingo de resurrección junto a sus dos hijas mayores y cinco de sus ocho nietos. Sus hijos no están con ella, sus nietos tampoco, su estancia en Mallorca le trae recuerdos de años anteriores, en los que buena parte de la familia se reunía en el Palacio de Marivent. De esta manera, el periódico en cuestión aseguró que es vital la presencia de Irene de Grecia en la ciudad balnearia, ya que la reina Sofía echa mucho de menos a los suyos. No les ve tanto como quisiera, sobre todo a sus nietos, por lo que en el fondo se siente demasiado sola, concluyó el sitio web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!